Apreciados donantes, reciban un especial y caluroso saludo de todo el equipo del Hemocentro de la Cruz Roja, seccional Valle del Cauca. Hoy es un día muy importante para nosotros porque es la oportunidad anual que tenemos de reconocer su labor comprometida, altruista y voluntaria. Hoy no es un 14 de junio común y corriente. Debido a la crisis y a la pandemia, hemos encontrado en ustedes un gran ejemplo de compromiso y de una manera de hacer la diferencia. No queríamos dejar pasar esta fecha sin reconocerlos y celebrarlos, pero también hacerles saber la importancia de lo que han hecho durante esta época. Cada una de sus donaciones ha permitido que muchos pacientes tengan una oportunidad de vida aún a pesar de la crisis. Por eso quiero que sus familias, sus amigos y todas las personas del entorno vean en ustedes una persona que es diferencial, una persona que realmente tiene sentido y responsabilidad con los otros. Eso es lo que celebramos hoy. Ustedes y lo especial que son para cada uno de nosotros y para nuestro banco de sangre, porque somos una gran familia que sin ustedes no te crees. Felicitaciones y millones de aplausos en un día tan especial para ustedes. Les deseamos que lo disfruten, que se lo reconozcan y que puedan hacer que esa labor que hoy realizan de manera individual se vuelva una labor colectiva. Los esperamos en nuestro banco de sangre pidiendo de todo corazón que pronto podamos tenerlos a todos de manera masiva y repetitiva en nuestro banco como lo hacíamos siempre. Reciban un abrazo virtual de todo el equipo. Nos vemos pronto.